Cuba Información Pareciera que la CIA intenta en Venezuela clonar a una de sus criaturas creadas para Cuba, las llamadas Damas de Blanco. Lilian Tintori, esposa del líder derechista venezolano detenido Leopoldo López, sería el exponente principal de esta operación. Hace unos días, ha sido una llamada en los medios a la unidad de las mujeres venezolanas que marchan por las calles, que no quieren más violencia, sangre ni muertos. Curioso, los habla de paz en Venezuela quien dice llevar el mensaje de su esposo, Leopoldo López, es decir, de quien inició la actual ola de violencia en las calles de Venezuela, el incitador de los incendios de incontables edificios públicos, de centros médicos, de vehículos y de viviendas, y el responsable final de dos decenas de muertes. En el mismo tono victimista y exagerado de las Damas de Blanco cubanas, las venezolanas opositoras de derecha difunden el mensaje de una supuesta represión en Venezuela, que es inmediatamente replicado en centenares de medios del mundo. Se intensifica la represión, ataque contra las libertades de expresión y de reunión, o decenas de disidentes han sido detenidos. Titulares de prensa que valen tanto para Cuba como para Venezuela, porque han salido del mismo laboratorio de guerra mediática. La propia portavoz de las Damas de Blanco cubanas, Berta Soler, decía que en Venezuela estas mujeres están sufriendo, al igual que nosotras en Cuba, la violencia policial por parte del régimen de Maduro. Pero estas Damas de Blanco venezolanas pueden que estén cometiendo un grave error al imitar a sus homólogas cubanas, el de repetir las mentiras creadas desde el gobierno y los centros de poder de Estados Unidos, En Cuba, esta vinculación ha hecho que las llamadas Damas de Blanco provoquen un espontáneo y visible rechazo social, lo que a la larga podría pasarle a las venezolanas.